Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, hoy vamos a hacer un vídeo rapidito, bueno rapidito, vamos a abrir 30 sobres de Brigade of the Sky con las cartas nuevas, tengo aquí 18 tickets que lo vamos a abrir y luego vamos a abrir 12 más, bueno 13 para quedarnos con 2085 y a ver si tenemos suerte y nos salen algunas de las cartas nuevas, me sale la espinaria que me falta quizás, también interesa bien, vamos a abrir sobrecitos y vamos de la cañita, a ver si hay suerte o no empezamos, 10 por aquí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vale, mira esa de las nuevas vale, una dolarita nueva, eso siempre es bueno si nos sale alguna de las legendarias nuevas, guay, pero por lo menos me gustaría sacarla por aquí, por aquí, por aquí estupendo vale, vale, no está mal vamos a subir un poquito el volumen a esto que quizás se escuche muy bajito ahí está se escucha el sonido un poquito más ahí, ahí por ahora no me estás dando el sobre más en una dorada no es la más del mundo, pero bueno, tampoco es la peor podría ser peor, ¿no? vale, todo basurilla polvos, lo van a ser polvos cartas repetidas esto es lo que pasa con las mini expansiones mira ya creo que me ha compensado de sicaba dios roto preludio invoca de tu mazo al azar a muertos diferentes con cuentas regresivas hasta llenar tu lado del tablero esto es todo el amuleto invocado por este efecto y esto tiene pinta de molar a la evolución vale y el tipo ahí estirioso se le ve la cara pues bueno habrá que probarlo, ¿no? no sé yo si estos se van a llevar atrás como los Arturo el Arturo de amuleto increíble no se me ha salido una de las generas nuevas mira si se han puesto algo para que tenga más probabilidad de hacerla la genera nueva para la vieja la haría muy bien vale supongo que yo me puedo conformar si me ha salido una genera nueva y una dorada la primera tanda las demás cartas están siendo bastante malas nos abre normalita bueno habría ocho más ahí están lo abriremos diez y dos o diez y todo bueno ahora logramos diez y tres voy a irme con dos mil de oro no quiero gastarme todo el oro porque ya mismo viene en el mundo más y no voy a gastarme todo el dinero en estar obteniendo casi todas las cartas vale para deschimbo la dorsera puede estar bastante bien esta carta para masos agro de imperial no puede ser atacado poca broma lo que pasa es que claro un 3-3 se puede matar bastante fácil cada vez que un combate de tipo soldado entra en juego dicho combate de totalidad no puede ser atacado de forma no está mal habrá que ver si esto es viable o es demasiado caro vamos a ver vale no está mal no está mal mira no mira esta de luxumantria esta es la típica carta de manaria que hacen todos los combos de manaria ya hay bastantes o sea ya se puede llegar a montar un mazo con las manarias con solo cartas de manaria el buhoso tiene pinta de viala miradle miradlo miradlo como brilla brilla mucho pero su destino va a ser fugaz vale, 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 vale vale, vale nada muy bien vale, por aquí vale, por aquí otra por aquí otra por aquí bueno, hace mucha plata esto para salir solo para salir eso se ve que tan fuerte por eso están saliendo todo el rato mira le he hecho que buen sobre tercera ferrito solo tenía dos ya tengo tres guay y esta dama marielista maléfica inflige un punto daño al combatiente enemigo impacte inflige un punto daño al combatiente enemigo todos los combatientes aliados pues tienen poder de impacto inflige un punto daño al combatiente enemigo esta carta a ver, tiene uno de vida pero la habilidad o la evolución no sé tiene muy buena pinta esta carta la mano de la electricidad está muy chula está muy chula muy muy bonita bueno voy sobre vale, Fierry ahí está además no tenía la otra la paga encrastrada no, vale ahora vamos aquí vamos a abrir día y luego vamos no, vamos al revés primero tres y luego tres muchas plateadillas para romper tengo todas lo tengo y todo toque la virtud de los parasensu mira, ya sé el juego quiere que juegue imperial agro bueno, pues nada me tendría que montar ese mazo pues le pasa chingo a la hora habrá que probarlo ya que me han tratado dos habrá que probarlo más yo creo que me ha dado siendo tan caro no merece la pena cuando lo vamos a probar imperial agro bueno y ahora aquí ya el tramo final platea última y aquí ya me van a dejar las guanas aquí ya van a empezar a salir cosas potentes guardias buenas aquí con el mítico vale dos labas dos labas de romper pero dos labas mirad chicle arice carta que no uso en foil estupendo sabes lo que significa ¿no? carta que no uso en foil su destino es cruel las animadas que no uso oposito perfecto igual que el saruman este el saruman este es otra carta que no uso el destino del animado es muy negro normalito alguna animada destruible por aquí venga ahora por aquí por aquí me veo por aquí hasta el lado me da la cara que es tocar al menos uy que pasa pegado las invocadoras las tinieblas estoy haciendo muchas están muy de moda ese mazo me están haciendo por una para hablar con una de cada para probarla así me parece buena me parece buena no sé neutral todas las cartitas estas tan graciosas no son no son una barbaridad ¿no? pero bueno por un manipulador y por un afrabado por un afrabado me parece buenísimo pero claro gastando la evolución venga me faltan para saber si aquí 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 pues bueno a lo menos me ha sacado dos legendarias por ahora y creo que se va a quedar dos legendarias no las tenía no las tenía una ya tengo tres copias por eso más me gusta craftear me hay siempre dando y el tipo sobre carriostro vale vale aquí tengo una leyenda vale 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 me cago en todo que me las crafte bueno por eso hay que craftarse también o tres porque le pasa esto pero bueno serán viales serán viales pues nada hasta aquí vamos a dejar el vídeo de abriendo 30 sobras no son muchas sobras hay que ahorrar un poquito ya porque el mes que viene viene la expansión nueva y ahí sí quiero abrir mis 70 80 sobras pero pero llegar si no 50 60 y nada si os ha gustado el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando suba un nuevo vídeo y suerte en vuestros caminos viajeros adiós chau chau